Buenos Días Gracias por continuar informándose con nosotros. El día de hoy tenemos, bueno, el día de hoy tenemos muchos temas relacionados al Día Mundial, ¿verdad?, contra la lucha del cáncer de mama, hoy 19 de octubre. Pero vamos a hablar de un tema bastante importante, si la lactancia materna previene el cáncer de mama. Muchas personas pueden hacerse esta pregunta en casa, muchas sabemos de que sí y muchas veces en otro caso, ¿verdad?, otras personas no saben lo que esto puede conllevar. De igual manera tenemos a una asesora de lactancia materna que me acompaña el día de hoy, ella es Tamara Rodríguez. Mucho gusto, Tamara, por estar acá con nosotros y traernos este tema bastante importante para la sociedad. Muchas gracias, Nora, por invitarme nuevamente a estar aquí. Como vos misma dijiste, muchas personas o muchas mujeres no saben que la lactancia materna ayuda a disminuir las posibilidades de contraer cáncer de mama. Así es. En este caso sabemos, ¿verdad?, que antes que todo para prevenir lo que es el cáncer de mama, se recomienda hacer ejercicio por lo menos durante 30 minutos a diario. De igual manera mantener una alimentación saludable, lo que es también hacerse la autoexploración. Se recomienda que las personas desde 20 años comiencen a realizarse esta autoexploración en casa. Y de igual manera eliminar lo que es el tabaco y el alcohol. Muy bien, doctora, cuéntenos sobre esta lactancia materna. Sin duda alguna, ¿afecta a las mujeres que han sido diagnosticadas recientemente con cáncer? ¿Estas personas pueden dar de amamantar a sus hijos? Mira, se ha sido diagnosticada recientemente no poder dar de amamantar por el hecho que el tratamiento contra el cáncer a la que se tienen que someter estas mujeres no es compatible con la lactancia. Quimioterapias, radioterapias, etcétera, no puede compaginarse con la lactancia, ya que esto sí pasa a través de la leche. Pero te voy a contar cómo funciona un poco lo de que la lactancia previene el cáncer de mama. En primer lugar, la mama de la mujer no está totalmente desarrollada hasta el momento del primer embarazo y lactancia. Hasta ese momento las mujeres como que terminamos de desarrollar nuestro pecho. Y además está comprobado que al dar lactancia ininterrumpida por lo menos seis meses de vida, ahí ya prevenís la posibilidad de contraer cáncer de un 10%. Y después por cada año que hubo desde lactancia, por cada 12 meses se agregan 5%, casi más de posibilidades menos de contraer cáncer de mama. ¿Por qué? Porque al momento en que una mujer está amamantando, no tenemos las células, como decir, estrógenos, progesteronas tan elevados, que son las células que nos afectan a nuestro organismo. Y entonces eso ayuda a que las células de la mama trabajen correctamente y no desarrollen dicha enfermedad. Esto, bueno, ya sea las personas también de que tienen a lo mejor 40 años, 38 años, sabemos de que son personas que corren mucho riesgo, ¿verdad? Al quedar embarazada, pero sabemos que es una bendición de igual manera. Si estas personas, ya un ejemplo, los 40 años, está embarazada, hace su proceso normal, y ya cuando ya va a tener al bebé un ejemplo, ¿hay posibilidades de que a esta persona le detecten? Es que uno tiene que hacerse el autoexamen, casi que a partir de los 30 años, se hace una vez al año sí o sí. Aunque estés lactando, vos tenés que realizarte tu autoexamen o ir al doctor, tu autoexamen mensual, después de la menstruación, o asistir al doctor una vez al año a que te hagan el examen general de mama. La lactancia no inhibe, pues, de que el no hacerse el examen. Normalmente uno se lo hace, simplemente avisar al doctor de que estás lactando, porque puede ser de que a veces por el examen o algo salga un chorro de leche, o el doctor no sepa qué es, tal vez alguna glándula mamaria de la leche, y se confunda. Pues es algo que uno siempre tiene que informarle al doctor. Pero sí, el examen se tiene que realizar una vez al año, sí o sí. Perfecto. Sabemos también que hay evidencias donde demuestran de que la lactancia materna disminuye alrededor, me decía usted, el 5%. Así es. Por cada año de lactancia, uno agrega como 5% menos de probabilidad de contraer cáncer de mama. Perfecto. Así es que previene el cáncer de mama. Así de que estas personas que están dando de lactar a su hijo, bueno, siéntanse seguras, ¿verdad? Así es. Es una gran ayuda. Aparte, hemos hablado muchas veces de los beneficios de la lactancia para el bebé. Hoy nos damos cuenta de que tiene también grandes beneficios para la mamá. Así es. Pero de igual manera, cuéntanos un poco sobre los beneficios, ¿verdad? Aparte de lo que previene el cáncer de mama, los beneficios también que tiene para el bebé. Porque si hay ahorita una amiga televidente que está viendo y está comenzando a dar de lactar o a lo mejor tiene miedo, porque eso ocurre generalmente. La mujer a veces tiene miedo de pegarse al niño, por decirlo así, que le dé de lactar o le da miedo por el dolor o porque es primeriza o porque no ha recibido asesoría como tal. Como yo siempre digo, la lactancia nunca debe de doler. Si duele es que algo está mal. Antes era como mito de que te va a doler los primeros 15 días, cosas así. No, nunca te debe de doler. Si hay dolor, pues lo mejor es contactar a una asesora de lactancia, pues como soy yo, para corregir lo que esté ocasionando ese dolor. Y si la lactancia materna es el mejor alimento para el lactante, es el único alimento que está totalmente desarrollado para tu hijo. Viene con protección, con inmunoglobulinas, protege contra enfermedades, contra alergias, contra virus, contra cosas respiratorias y lo ayuda al desarrollo óptimo de tu bebé sin importar la edad que tenga porque la leche materna se va adaptando a las necesidades que tiene tu hijo en cada etapa de su crecimiento. Así, y hoy, hoy que es el día mundial, ¿verdad? Del cáncer contra la lucha del cáncer de mama. De igual manera, usted, ¿qué recomendaciones le podría brindar a todas las personas que nos está viendo en este momento, aparte de la importancia que tiene lo que es dar de lactar al niño? Pues para prevenir el cáncer de mama y cualquier otro cáncer y enfermedades, las recomendaciones siempre son las mismas. Una dieta saludable, balanceada, hacer ejercicio regularmente, evitar sustancias tóxicas como tabaco, alcohol y llevar un estilo de vida saludable en general, que es otra de las cosas que se le agrega a la lactancia como prevención del cáncer de mama, porque generalmente cuando una mama está en lactancia, pues optan por un estilo de vida un poco más saludable, se tienen que evitar, pues como lo decía, alcohol y otras sustancias que no se pueden consumir durante la lactancia, comen de forma más balanceada y entonces eso también disminuye el riesgo de contraer ciertas enfermedades. Muy bien, ¿qué recomendaciones le brindaría a las personas también para mantener el área segura, el área limpia, para lo que es la lactancia materna? Pues no hay que hacer nada en general, casi con que te bañes una vez al día es más que suficiente si sos una persona limpia para dar de amamantar a tu hijo, no es necesario pues limpiarse el pecho antes de cada toma. Perfecto, de igual manera como le decía, hoy es el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama y que más tema más importante del que nos trae hoy es la asesora de lactancia materna Tamara Rodríguez sobre la lactancia materna previene lo que es el cáncer de mama, ya escuchamos lo que son las recomendaciones. De igual manera, sabemos de que este día es para sensibilizar y concienzar a las mujeres de todo el mundo sobre la importancia de realizarse un examen de mama regularmente con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía. Esta fecha ha sido impulsada por organizaciones de pacientes de todo el mundo para promover el diagnóstico precoz del cáncer de mama. De igual manera, incrementar el acceso a la población femenina con todo lo que son los controles y tratamiento oportuno de esta enfermedad. Ya sabemos que el día de hoy sí que se celebra el día del cáncer contra la lucha contra el cáncer de mama constituye la primera causa de muerte, ¿verdad?, en la población femenina a nivel mundial. De acuerdo a la estadística emitida por la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad representa lo que es el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos. Muy bien, doctora, dígame dónde la podemos encontrar, cómo la podemos contactar a usted en caso de que las personas que nos están sintonizando en este momento y no saben de lo que estamos hablando. Estamos hablando sobre la lactancia materna que previene, ¿verdad?, el cáncer de mama. ¿Dónde la podemos localizar? Pueden localizarme a través de mis redes sociales, aparezco como lactancia de moda o contactarme directamente a mi celular, el cual pueden estar viendo en pantalla en este momento, 83-88-17-51 y de esa forma agendar una cita o asesoría conmigo. Ok, ¿qué casos como tal puede llamar una persona para poder contactarla a usted? ¿Cómo qué casos podemos recurrir? Mamás que tienen dolor a la amamantar, como vos decías, a veces ocasionan grietas, bebés que por alguna razón rechazan el pecho y solo quieren, pues, biberón, también mamás que ya van a reintegrarse al trabajo y quieren tal vez mantener su lactancia, cómo organizarse, cómo tener un banco de leche, cualquier problema relacionado con la lactancia materna lo pueden ver conmigo. Así es, de igual manera yo siempre estoy pendiente de las redes sociales de ella, ¿verdad?, como en el Instagram. He visto todas las asesorías que ella hace realmente, que es impactante ver a un bebé cuando se le pega, por decirle así a la mamá por primera vez en su seno. Es bastante bonito. Todavía no tengo la oportunidad de ser mamá, pero son cosas tan hermosas y tan naturales. Así es. Entonces, la podemos encontrar en las redes sociales, ¿cómo? Lactancia de moda. Lactancia de moda. Tamara Rodríguez. Tamara Rodríguez. Ok, entonces, como lactancia de moda, Tamara Rodríguez. La otra vez estuvimos buscando, igual se acuerda, allá afuera, y me salían otras lactancias, me salían otras páginas, por decirlo así. Sí, existen muchas páginas de asesoras de lactancia, pues, a nivel mundial, pero, pues, ahí pueden encontrarme a mí también. Muy bien. ¿Qué mensaje nos puede dar ya para finalizar la entrevista? Pero todavía tenemos muchísimos temas, ¿verdad? ¿Qué mensaje nos puede brindar acerca de esta efeméride, verdad? Creo que se celebra el día de hoy, el día de la lucha contra el cáncer de mamá. Ok. Hay que tener en cuenta que la lactancia es un acto de amor, y un acto de amor no solo hacia tu bebé, sino hacia vos misma, porque hay una protección, como te digo, mutua. Te proteges a tu bebé y proteges a vos misma. Perfecto. Ahí escuchamos las recomendaciones y esperando que en casa tomen, ¿verdad? Todas estas recomendaciones que se le van a brindar el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora, por esta información que nos ha traído. Es un placer tenerte aquí siempre, para que aprendamos un poco más acerca de esta asesoría sobre la lactancia materna. Con esto vamos a una pausa comercial, pero regresamos más con su revista Buenos Días, Nicaragua. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, Redes Sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos, seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Boa Noticias. Este es un mensaje de Boa Noticias y Canal 12. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes Sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.